Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Azerbaiyán, un paraíso enriquecido por el petróleo, a través del mundo semanal. Majestuoso por sus antiguos y modernos edificios, Azerbaiyán es uno de los países con mayor producción de petróleo en el mundo. Azerbaiyán, ubicado a las orillas del mar Caspio, comparte frontera con Rusia, Georgia, Armenia e Irán, además de que cuenta con más de 9 millones de habitantes y su idioma es el Acerí, que forma parte de las lenguas turquicas. La Tierra de Fuego, como también se le conoce, obtuvo su independencia de la Unión Soviética en 1991. A partir de ese momento, alcanzó un alto nivel económico que dio pie al gobierno de edificar el sueño que convertiría a Azerbaiyán en el Emirato de Caspio. Sin embargo, el actual presidente, el Jamalijev, es fuertemente criticado por la manipulación de resultados electorales y de la falta de libertad política. Azerbaiyán, cuenta con una gran atracción turística, además de sus playas y hoteles de cinco estrellas, tiene su propia ciudad antigua, ubicada en el centro de su capital y resguarda importantes monumentos. Uno de ellos es la Torre de la Doncella, construida en el siglo IX. Bakú, la principal ciudad, cuenta con las fuentes petroleras más importantes, además de que el país produce un millón de barriles al día. Conoce más de este atractivo país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx.